Cuénteme sobre el avión. Vuelo transatlántico 420 desde Heathrow hacia Los Ángeles. ¿Cuántos secuestradores? Cinco. ¿Demandaron algo? No. Pero estamos recibiendo señales de nuestro agente a bordo. ¿Qué agente? Un infiltrado en una célula extremista transnacional. Quédese quieta. ¡Quieta! ¡Talquilo! ¡Talquilo! ¡Siéntese! El piloto recibió un disparo. Encuentra a alguien. Un médico, una enfermera, alguien. ¿Quién es la mujer con el piloto? Es quien lo mantiene con vida. Escúchame. Soy de Interpol. ¿Estás encubierto? ¡Shh! ¿Estás bien? Sí. Vamos. Solo tenemos que darle tiempo. Este no es el principio de una historia heroica. Hay que eliminarnos. Estamos ascendiendo muy rápido. Antes que sea tarde. En diez minutos estaremos en posición para acabar con esto. Lo que hagamos hoy es el principio de su fin, ¿ok? Esa es una ojiva nuclear. No hay suficiente combustible, señor. ¿Puedes pilotear esto? Quedan 97 minutos de combustible. Sujétate. Atentado en el aire. 97 minutos. La historia de 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 la historia. ¡Gracias!